¿Qué tal amigos? Mi nombre es Aurelio Alejandro. Tengo 19 años y soy originario de San Luis de la Paz, Guanajuato. Este año participé en la antología poética Las Buenas Gabas, un conjunto de pequeños poemarios escritos por autores jóvenes del estado de Guanajuato. Mi proyecto se tituló Poemas Aguitados. ¿Por qué este título? Bueno, principalmente porque la temática de este poemario es precisamente el hecho de estar aguitado, no la aguitadez, como diría muy yo, o el chale. Me gusta mucho la palabra chale. De hecho, la repito dos que tres veces en el poemario. Y bueno, este proyecto de poemario surge a partir de que a mí me invitan a participar en el proyecto durante la cuarentena. Tenía algunos poemas ya recopilados que vienen desde que me mudé a Guanajuato, a la parte de la capital. Y son eso, ¿no? La sensación de estar aguitado en una ciudad totalmente nueva, empezar a vivir solo, porque estuve viviendo solo hasta hace poco. Y bueno, una pequeña muestra de este poemario es... Bueno, este primer poema se titula Conejitos Mutantes Caen del Cielo. Las últimas historias ya no se cuentan. Es el fin del mundo y no tenemos fantomima ni los sectores. Las calles no están llenas de sangre, sino de vacío. El final de todas las cosas nos viene en forma de virus. Es un dobleganger saludando detrás de una pantalla mientras toca nuestra puerta. Este poema lo escribí por específicamente un poco basado en la pandemia y todo esa onda. Este ya lo tenía desde mucho tiempo antes, se titula madrugada. Por la mañana, aves negras al teléfono, esperan, mientras me devoro a mí mismo. Un pie al borde, en horizontal, el otro, descansa. Algunos días fueron hechos para ser llorados. Es también precisamente como eso, ¿no? Una rutina solitaria. Bueno, sí los veo yo. Y este último se titula Funeral de mi mejor amigo imaginario. Se fue apagando cuando dejó de creer en mí, al igual que todos los demás. El doctor dijo que no quedaba nada por hacer. Nunca lo hubo. En el velorio nadie lloró. Y bueno, esta es una pequeña parte de mi participación en esta antología a las buenas nuevas. Espero les agrade el libro. Si pueden, cómprenlo. Está muy padre. Hay muchos autores chidos. Bueno, también estoy yo, pero eso es aparte, ¿no? Y bueno, un gusto saludarlos.